Los jóvenes líderes tienen su espacio en Unimagdalena y por ello el rector Pablo Vera Salazar le abrió las puertas a un primer acercamiento con la Junta Directiva del Consejo de Juventudes del Departamento y sostener con ellos una reunión en la que se consolidó ese apoyo que se ejerce desde la institución. Bueno, los Consejos de Juventudes es un espacio donde nosotros los jóvenes podemos asar nuestra voz, puede ser representación de todas nuestras comunidades juveniles. Todo esto en aras de desarrollar y salvaguardar los derechos de nosotros los jóvenes para construir un mejor Magdalena para todos. Radicamos un proyecto acá en la Universidad del Magdalena, un primer acercamiento con el señor rector para fomentar espacios de fortalecimiento del liderazgo en los jóvenes del territorio que se encuentran estudiando en la Universidad del Magdalena y así generar espacios en donde estos participen de forma activa. Sentimos que fuimos escuchados, se nos atendió muy bien y en este sentido para poder desarrollar los proyectos que tenemos a futuro. En la cita solicitada por una de las graduadas del programa de Derecho, representante de las Juventudes en el Magdalena por medio del sistema de participaciones, se trataron temas como el fomento de espacios para el fortalecimiento del liderazgo en los jóvenes del territorio que estudian en la alma mater. Es gratificante saber que desde rectoría se está brindando el espacio a consejeros del departamento de Magdalena. Agradecemos al rector por brindarnos el apoyo. Invitarlos para hacer una universidad con muchos más jóvenes, más líderes, llenos de propositivos. Es importante destacar que muchos de los que hacen parte del Consejo de Juventudes, además de ser estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores, son beneficiarios del programa Talento Magdalena, los cuales representan a sus municipios en estas instancias de liderazgos. ¡Nosotros somos consejeros de Magdalena! Aún más incluyente e innovadora.